Hoy exploraremos dos impactantes mensajes del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dirigidos al pueblo de Irán. Estos mensajes no solo reflejan la tensión actual entre ambos países, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la relación histórica y bíblica entre Israel y Persia, la identidad del pueblo iraní y las aspiraciones de paz. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, si quieres navegar con mayor seguridad y proteger tu privacidad en Internet, te recomendamos NordVPN. Encuentra más información en la descripción. Las tensiones entre Irán e Israel no son nuevas. En un contexto donde Irán ha lanzado unos 200 misiles balísticos hacia Israel, Netanyahu emitió un mensaje contundente, asegurando que Irán pagará un alto precio por sus acciones. Un recordatorio de la constante amenaza que enfrenta Israel. Para comprender la profundidad de estos mensajes, primero debemos considerar el contexto histórico. Persia, la antigua Irán, tiene una conexión profunda con Israel, que se remonta a los tiempos bíblicos. Irán, conocido como Persia en tiempos antiguos, es mencionado en las escrituras bíblicas como un aliado inesperado de Israel. Recordemos a Ciro el Grande, rey de Persia, quien permitió el regreso de los judíos del exilio en Babilonia y la reconstrucción del templo en Jerusalén, como se relata en el libro de Esdras. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Este pasaje resalta una de las conexiones positivas entre los pueblos judío y persa, mostrando cómo la providencia divina ha utilizado a Persia para bendecir a Israel. Sin embargo, las tensiones actuales difieren dramáticamente de esta antigua cooperación. El régimen islámico que gobierna Irán no representa a todo el pueblo persa, lo que a menudo se malinterpreta. Los ciudadanos iraníes merecen recordar y reclamar su herencia cultural y su rica historia, distinta de las políticas opresivas de su gobierno. Netanyahu, en su primer mensaje, se dirige a la gente, separándolos de su régimen y exhortándolos a no permitir que un pequeño grupo de teócratas fanáticos aplaste sus esperanzas y sueños. I speak a lot about the leaders of Iran, yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Muhammad Dev. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education, in improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. Imagine that. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future. But you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in five continents will be bankrupt, dismantled. Iran will thrive as never before. Global investment, massive tourism, brilliant technological innovation, based on the tremendous talents that exist inside Iran. Doesn't that sound better than endless poverty, repression and war? From Qom to Esfahan, from Shiraz to Tibriz, there are tens of millions of good and decent people with thousands of years of history behind them and a brilliant future ahead of them. Don't let a small group of fanatic theocrats crush your hopes and your dreams. You deserve better. Your children deserve better. The entire world deserves better. I know you don't support the rapists and murderers of Hamas and Hezbollah, but your leaders do. You deserve more. The people of Iran should know Israel stands with you. May we together know a future of prosperity and peace. La situación empeora con los recientes ataques contra Israel. Irán lanzó unos 200 misiles balísticos hacia territorio israelí. Un acto que Netanyahu catalogó como un error que Irán pagará caro. La respuesta israelí, siempre centrada en la defensa y protección de su pueblo, destaca un principio vital. La vida es sagrada y debe ser protegida. A pesar de ser un pequeño país rodeado de amenazas, Israel se esfuerza por mantener la paz, valorando la seguridad de sus ciudadanos mientras desafía a sus enemigos con firmeza. En respuesta a la reciente escalada, el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, advirtió que el ataque de Irán representa una amenaza severa y peligrosa, afirmando que habrá consecuencias. Esta declaración subraya el compromiso de Israel de responder de manera firme y estratégica, eligiendo el momento y el lugar de su respuesta, según la directiva del gobierno de Israel. Vale la pena destacar que unos días antes del reciente ataque, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu ya había advertido sobre el peligro que representa Irán, señalando a este país como la mano del mal que manipula los hilos del conflicto. Con una retórica contundente enfatizó que el largo brazo de Israel tiene la capacidad de alcanzar cualquier lugar dentro del territorio iraní, afirmando, si ustedes nos atacan vamos a responder, no hay lugar en Irán donde puedan estar a salvo del largo brazo de Israel. Irán, bajo el control de los ayatolás, actúa como la fuente del mal en la región, como Netanyahu afirmó. Los países de Israel, en el momento de mi lugar, me envió a las personas de los hilos del conflicto, a las personas de los hilos del conflicto en Japón y las las causas de la fuerza. Y como en la guerra de la guerra, también en la guerra de la guerra, hay una mano de la guerra de la guerra. La guerra eswięedora de Teherán. Ahora se leholde de Israel con 100 telas de llaves. Esta situación se veste. Esta situación se sienta a favor del control de Israel, que es el tercero que es en la Pentagon. Es la información económica de Israel. También se sienta a favor del violencia y el espíritu de Israel. Y también se agradezca a los Estados Unidos, que él le controlou a nuestra presencia de la система. Irán ha hecho un gran riesgo, y se termina sobre eso. El gobierno de Irán no comprende la decisión de protegerse nuestro y la decisión de protegerse nuestros enemigos. Sinuar y Def no entendieron eso, Nasrallah y Mursen no entendieron eso, y, por supuesto, hay en Teherán quienes no entendieron eso. Nosotros nos entendemos. Nosotros nos entendemos. Quien nos atrevemos a nosotros, nos atrevemos a nosotros. Es es cierto en cualquier lugar que nos enfrentamos en el sentido de la realidad. Es es cierto en Jehuda y Shomron, en Aza, en Libanon, en Teyman, en Suria y también en Irán. Nosotros nos enfrentamos en el sentido de la realidad en cualquier lugar, incluyendo a nosotros, que nos atrevemos ahora en el mundo. Hoy, más tarde, las fuerzas de la vida en el mundo deberían de actuar y actuar juntos contra el ejército del ejército, que es el lugar del terror y el río en el área de nuestra región. La decisión del mundo no era más evidente, entre la libertad y la libertad, entre la libertad y la elección. En el año pasado, les señores de Israel, que Israel es en la cruz y en la dirección de la proyección. Vamos a hacer todo lo que necesitas para evitar esta proyección, para lograr todas las medidas de la guerra, y para garantizar todas las medidas de la guerra, y para garantizar nuestra vida y nuestra vida. Un año de bienes y frescas para todos. El pueblo de Irán, atrapado entre las políticas de su gobierno y los anhelos de paz, merece algo mejor. En el libro de Esther se ilustra cómo la intervención divina puede revertir los decretos de muerte. Del mismo modo, la actual situación no está exenta de oportunidades para un cambio positivo, un cambio que requiere coraje y la unión de aquellos que buscan la paz. En un momento donde las profecías bíblicas y la realidad geopolítica parecen converger, se abre una oportunidad para aquellos que buscan la paz. Porque si algo nos enseña la Biblia es que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad y que los tiempos de tribulación son, a menudo, preludio de grandes transformaciones. Una vez más, agradecemos que estén aquí. Para apoyar nuestro canal, visita los enlaces en la descripción del video. Que el Señor nos guíe siempre a discernir en medio de las sombras y a luchar por la verdad y la justicia. Hasta la próxima. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este video y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y videos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!